La nueva película que co-dirigen Cristina Gallego y Ciro Guerra transcurre en la Guajira durante la década de 1970, cuando la bonanza marimbera, el tráfico de marihuana, se enquistó en la cultura guayú y destrozó sus relaciones ancestrales y familiares. Pájaros de Verano combina el drama, el western y el género de las películas de mafiosos. La crítica incluso la ha comparado con sagas tan importantes como El Padrino y la película de Martin Scorsese, Los Infiltrados. Enmarcando la acción, el relato aborda la complejidad espiritual de la etnia guayú en la Guajira y también sus estrictas y raras costumbres ancestrales. Siendo una ficción, Pájaros de Verano termina siendo un poco ilustrativa de lo que significó la bonanza marimbera en los años 70 en Colombia y de las terribles consecuencias que le ha dejado a este país. La película tuvo su debut mundial en el pasado Festival de Cine de Canes, en el apartado Quincena de Realizadores. Allí recibió una ovación de 15 minutos. ¿Y saben quién estaba en el público? Martin Scorsese, pues recibía un homenaje en ese mismo recinto esa noche inaugurada. La factura de Pájaros de Verano no solo lo convierte en el filme más complejo y ambicioso de la carrera de Ciro Guerra y Cristina Gallego, sino también el de mayor proyección internacional. Gracias por ver el video.